Muchísimas gracias por la invitación y por hacer el cine parte de este foro. Este y en nuestro país tiene un alto componente de incidencia en la economía naranja. Y bueno, no es secreto lo que nosotros como industria hemos generado este año. Vamos a cerrar por encima de 220 millones en gasto de las producciones extranjeras, que incluye reality TV, que incluye series y también incluye películas, obviamente. Pero también tenemos una alta producción de nuestro cine nacional, que es el que produce esa masa crítica de crew que sirve a esas producciones, que sirven en esa exportación del servicio. De hecho, ahora mismo tenemos un número de 18 producciones, vuelvo y digo, entre series y películas. 11 son nacionales, las otras 7 son internacionales. Sé que los números son muy alentadores. Y lo que nosotros estamos logrando como industria es impresionante. Y quiero comenzar con preguntar a los tres. ¿Qué están haciendo ustedes para tener un producto o un servicio exportable de acuerdo a los parámetros del mercado internacional? Bueno, me miraste a mí, entonces tengo que empezar yo de primera. Bueno, en el caso de nosotros, de nuestra empresa, de la Arimar Films, hace cuatro años empezamos con la transición de las coproducciones. Entonces, hemos hecho alianzas estratégicas con países como Chile, como Brasil y Colombia. Y ahora recientemente participamos en el modelo audiovisual de Costa Rica y ya también estamos en negociación con los productores de allá. Entonces, no tan solo el mercado de la coproducción, que es que nosotros traemos personal internacional a filmar a República Dominicana, pero también invita a nuestro crew y nuestros talentos a tener la experiencia fuera de República Dominicana. Las producciones de nosotros han alcanzado mercados en Asia, en Europa, en Italia, Francia, Alemania, donde hemos tenido producciones que han sido dobladas en alemán, en japonés, en francés y en Italia. Entonces, es muy cómico ver cómo las películas se adaptan para la venta de los mercados, cómo influye el póster que yo hice para la República Dominicana. Es muy diferente al de Chile, o al de Italia, o al de Japón. Inclusive hasta la música se cambia, porque es muy interesante ver el mercado, cómo se comporta. Entonces, nosotros estamos haciendo ya esa transición. No dejando el 34, o sea, siempre estamos produciendo también contenido local. Y tú, cuéntame tú, José. Eso es un approach súper cool, porque el de nosotros es súper diferente. En Vogue, la innovación es nuestra zona de confort, y eso se sostiene a través de la creatividad. Y la creatividad es algo que buscamos de forma forzosa, está dentro de nuestro ADN, pero también dentro de nuestro framework. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la única forma de realmente brillar fuera de República Dominicana y dentro de República Dominicana es buscando lo único que se puede exportar, independientemente de los cambios en innovaciones. Como, por ejemplo, al final del día todo se puede sustituir a través de las máquinas. Siempre va a haber alguien que ofrezca un servicio más barato, más económico, pero la creatividad y la innovación es algo que es difícilmente sustituible. Entonces, buscando ese nivel de innovación y de creatividad en nuestros proyectos de forma sistemática, no algo que constantemente, de vez en cuando se hace, sino de forma constante, hemos alcanzado unos números que probablemente no se han alcanzado antes. O sea que para mí la respuesta para la exportación es un enfoque totalmente creativo e innovador. Ahora sí, me gustaría estar tan cómodo aquí arriba como está Supreya aquí, pero... Es imposible, ¿verdad? Sí, pero gracias por la invitación. Me interesa mucho lo que estaba diciendo José Ramón y porque realmente nosotros tenemos una visión también completamente distinta. Porque nosotros estamos exportando servicios. En Lántica nuestro objetivo principal es traer inversión extranjera. Y yo quería explicar un poquito dos malentendidos que tenemos siempre cuando hablamos de cine en este país. Y son estos. El primero es que el que habla de cine normalmente piensa en las películas dominicanas, en el artículo 34 de la ley. Y la ley de cine tiene también un incentivo para las películas extranjeras. Y el segundo malentendido es que una puede vivir sin la otra, que no es posible. Yo veo la ley como algo único. Es como un círculo perfecto en el que el fomento... La ley se llama la ley de fomento. Y ese fomento ha creado una cantidad de películas locales, las que se entrena el personal, las que los artistas cuentan sus historias. Y ese fomento hace que una cantidad de gente joven entre en la industria a trabajar en cine. Eso ha permitido que nosotros seamos un lugar donde los extranjeros puedan venir a rodar. Esa inversión extranjera que Mariana comentaba es de 200 millones este año, o más de 200. Y va a ir subiendo. Es una oportunidad para el país, para ese crecimiento de la industria extranjera multiplicador. Y no solo que sean 200, sino 300 o 500 o 1.000 millones. Yo he dicho esto un par de veces antes, que nuestra oportunidad son esos 1.000 millones. Y sé que es una locura pensarlo, pero hay dos datos importantes. La primera es que la inversión en contenido en todo el mundo este año ha sido de 210.000 millones. 210 billones de dólares. En Latinoamérica solo ha sido de 5.000 millones. Yo no veo imposible que nosotros tengamos el 20% de ese barro, 1.000 millones. Si la industria ahora mismo está en pleno de unos 4 o 5.000 trabajadores, y se están haciendo 30 películas dominicanas y unas 15 extranjeras, eso significa tener 10 o 15.000 personas trabajando en la industria. Significa hacer, en lugar de 15 locales extranjeras, unas 30 extranjeros. En la de películas de 20 o 30 o 40 o 50 millones de dólares, hacer películas de 100 o 150 o 200 millones de dólares. Eso es posible. Y la oportunidad está ahí para cogerla. La dificultad más grande que tenemos siempre es de entrenamiento, capacitación, y de que haya suficientemente gente que pueda suplir ese servicio. Entonces, perdón, nuestra visión entonces es atraer esa inversión extranjera y usar esos recursos humanos para servir a esas producciones. Ese es el recurso que nosotros estamos exportando. El servicio de cada uno de los dominicanos que está trabajando en nuestros proyectos. Y al final, eso es lo que crea industria. Y es que haya absolutamente de todo para todos. O sea, hay empresas que se enfoquen en su nicho y otras que se enfoquen en otro. Porque al final del día pasa lo mismo con la moda. O sea, por muy fuertes que sean las zonas francas, si no hay esfuerzos enfocados en, por ejemplo, las pymes, al final del día no estamos en nada. Me voy a apalancar en eso que tú dijiste. Cuando hablamos de retos, entonces, ¿qué retos cada uno de ustedes tienen que enfrentar para lograr entonces esa visión? Me queda claro que la formación ya a nivel industria es uno de los primeros, de tener un crew debidamente formado para nosotros lograr ese alto nivel en la calidad del servicio que estamos exportando, del producto que estamos exportando. No sé si tuviste una... Bueno, la formación es básica. Desde que nosotros iniciamos con la ley de cine en el 2010-2011, ha habido siempre una recurrente demanda de necesidad laboral. Cuando estaban hablando de la parte de publicidad, que dijeron que cuando empezaron a filmarse y se quedaron sin directores de fotografía, fue súper cómico, porque a mí me pasa eso. O sea, cuando Atlántica, nosotros decimos el monstruo, arranca su máquina de producción, yo digo, ok, me quedé. Entonces, ya yo tengo un plan estratégico donde puedo hacer durante el inicio del año, los primeros seis meses, formación de nuevos crew en diferentes aristas del arte. Entonces, esos muchachos que entran a mis producciones tienen la primera base de formación para en un futuro entrar a trabajar con Albert en las producciones internacionales. Nosotros, un caso que quiero mencionar es que también hemos abierto puestos de trabajo que antes no estaban. Cuando en el 2014 nosotros firmamos Código Paz, nosotros necesitábamos una de los Start Coordinators y en el país no existía eso. Entonces, nosotros trajimos a los hermanos Bofill, que son de los Estados Unidos y son muy conocidos. Una de sus grandes producciones son Ironman. Entonces, hicimos, como casa productora pequeña, de bajo presupuesto, una excelente idea de producción donde trajimos al Coordinator Master con el Senior y un local. Entonces, ese local fungió como en el in-between de preproducción cuando ellos se iban y regresaban, seguir dándole entrenamiento a los actores locales. Hoy en día, esa persona tiene una escuela de Stone y sufre a las grandes producciones que trae el Antic aquí al país. Entonces, sí tenemos una sinergia. Siempre va a haber retos, es tu pregunta, porque siempre va a haber diferentes necesidades, porque hay diferentes géneros que se firman. Antes éramos comedias, ahora tenemos drama, tenemos ciencia ficción, tenemos animación. O sea que, según la necesidad del mercado, siempre los retos van a estar latentes. Lo que tenemos es que estar preparados para de una forma creativa poder ir creando esa base de laboral. Yo sigo pensando que la creatividad es la base de todo, ¿verdad? Y uno de los retos que tiene la industria de cine de la República Dominicana es buscar esa voz, esa voz propia. Como en todas las curvas, ¿verdad? De aprendizaje en todos los países del mundo, al principio tratamos de emular los casos de éxito, nos tratamos de parecer, igual que hace 60, 70 años, los pintores pintaban como los europeos. No fue hasta ese momento donde empezamos a entender que la luz brilla diferente, que nuestros colores son diferentes a los europeos, en general los de los demás países. Es cuando encontramos esa voz que realmente nuestros productos, nuestras obras, en su efecto, como ese ejemplo, brillan con luz propia, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los retos más importantes es seguir enfocándonos en cómo buscar esa voz, esa línea, donde en vez de decir, mira, esta película parece francesa o parece española, ¿no? Esa película parece dominicana. Y no por los clichés básicos, ni de cómo suena, ni de cómo, a lo mejor, esas preconcepciones que tenemos, sino realmente buscar un idioma propio de movimiento de cámara, de paleta de colores, un sinfín de formas de expresarse, como lo que realmente somos. Porque entiendo que, como decía al principio, económicamente siempre va a haber alguien que pueda explotar algo con más dinero. Los americanos, va a haber alguien que pueda hacer algo mejor que nosotros y es en la creatividad y esa costo eficiencia, en la inversión, como caracteriza a los dominicanos. Porque no sé si se dan cuenta de todo el mundo que viene de fuera, siempre se sorprende con absolutamente todo lo que ve, ¿verdad? Y el nivel de innovación en el día a día, pues esas son las historias que tenemos que contar en el cine. Pero lo otro está muy visto ya, más visto que el TVO, como dicen. Entonces creo que hay que enfocarse en buscar esa luz propia. Y aunque encuentren esta Z, ¿verdad? Que es la misma que la de Albert, que tienen los españoles, que no se le van ni a batazos. Yo me crié en Cuba y después en República Dominicana. Y realmente esa voz como productor, cuando empezamos a producir, tratábamos de emular lo que habían logrado en otros países. Y algo que es hermoso ver es que siete, ocho, nueve, diez años después, República Dominicana ha cambiado totalmente la forma en cómo produce. Ya se va viendo este discurso. Y hay países como España, por ejemplo, donde esto le tomó décadas. Hay países como el argentino que le tomó décadas. Y en República Dominicana, que somos tan rapiditos, nos está tomando años. Entonces, como dice Albert, yo no veo de ninguna forma esa cifra irrisoria ni lejana, siempre y cuando entendamos que como industria tenemos que dejar de querer ponerle etiquetas a todo, de querer entender que todo se tiene que hacer de forma individual. Esto es un gremio, es una industria. Y unos harán comedias, como es mi caso, dramas, otros harán servicios, servicios a nivel europeos, americanos, pero lo importante es que como industria entendamos que todos nos necesitamos porque al final del día eso nos da una fuerza que otros países no tienen. Y digo eso porque es recurrente en todas las industrias donde uno va en que uno critica la comedia. Los de la comedia critican el drama. Entonces, es como, es una pelea que no tiene sentido. En esta vida hay que producir para que todo el mundo consuma. Nos comentaban, Jorge, que hay que quitar esas etiquetas de esos bonitos, esos feos, esos subjetivos, la creatividad es subjetiva. Lo importante es que haya una industria que sostenga esa creatividad y después cada persona que haga lo que le dé la gana. Quiero añadir algo sobre el reto porque aparte de la formación yo creo que hay un reto institucional y es que nosotros no sepamos explicar y de verdad que tienes mucha razón en el que somos una ley única, una industria única en un gremio. Y a veces nosotros pecamos de separarlos unos de los otros. porque hacemos cosas distintas. Nosotros exportáis cine dominicano y nosotros proveemos los servicios de producción a producciones extranjeras. Y el riesgo es grande de estar separados demasiado y que nuestro mensaje no sea claro. La ley es única, la ley funciona como un documento y es como va a seguir en el tiempo triunfando a 10, 15, 20, 30 años. porque nuestro riesgo es que en esas diferencias y en esas separaciones las instituciones empiecen a hacer las matemáticas sin ver que ese documento es único y hacer las matemáticas separadamente sería un error para la industria. O sea que tienes mucha razón. Nosotros somos un gremio y tenemos que hablar como un gremio. Y las finanzas no se aplican en la cultura. O sea, hay un ejemplo ahora está de moda la criptomoneda, ¿verdad? En estos últimos 30, 60 días se ha ido todo a la izquierda, ¿verdad? Un 60% por debajo de los últimos 30, 60 días, ¿verdad? Y yo sí digo lo mismo, o sea, si le das a sum out no es nada porque cuando ves el crecimiento que ha tenido en los últimos 360 días te das cuenta que es un 60% por debajo y a lo mejor un 1000%. Entonces, hay veces que la gente no entiende que no todos son números y lo dicen que viene del plano financiero. O sea, todos son números a final de año cuando hay que presentarlos, pero durante el año los números son subjetivos. Entonces, cuando se habla de cultura, cuando se habla de arte, hay que entender que se siembra para recoger también y que esto es un proceso de muchos años. Y así como contaba que en los últimos 10 años el cine de República Dominicana ha sido para mí y numéricamente creo que también se sostiene una de las industrias con más crecimiento a nivel mundial si nosotros no seguimos fortaleciendo eso y entendemos que como ya lo hemos logrado apagamos el grifo y eso se va a sostener pues no hay falacia más grande que esa. Esto es, al igual que la innovación, algo que tiene que ser sistemático, que se tiene que entender que es parte del día a día y no entender que tiene una fecha de caducidad porque la realidad es que ninguna industria de cine, ninguna industria creativa alrededor del mundo, ninguna industria ni se queda de moda, si no tiene ese fomento, si no tiene ese empuje, puede ser capaz de ser sostenible. ¿Por qué? Es una sencilla razón. Como está creada la economía del día a día es para masificar, ¿verdad? Y en la masificación pues las pequeñas y medianas empresas son las que, porque no tienen los recursos, no tienen los cash flows, no tienen los inversionistas para poder sostenerse. En el cine pasa lo mismo, para que nosotros como empresa podamos ser líderes de taquilla y vender un montón de taquillas, tiene que haber otra persona, como es el caso de Héctor Manuel o José María Cabral, que hacen otro tipo de cine y otro tipo de cine que cumple con otro cometido, que es exponer, por ejemplo, desigualdades sociales. Pues para que exista ese cine tiene que existir el de nosotros, pero para que exista el de nosotros tiene que existir el de él, porque entonces solo no vamos a reír en el día a día, solo vamos a oír a artistas urbanos. La música clásica tiene que seguir existiendo, es verdad, aunque no se consuma, pues en todas las artes pasa lo mismo, pero en esta, la que es más rimbombante, pues se pierde muchas veces la noción del norte en ese sentido. El cine o cualquier línea audiovisual tiene que apoyarse y tiene que apoyarse a través de los fomentos del gobierno, porque si no son insostenibles. Sí, definitivamente es una ley muy joven, tiene 10 años y los logros son evidentes. Nosotros ya tenemos un crew que todavía falta, que sé que tú lo dijiste, tiene una necesidad y cuando viene Albert y prende la maquinaria, tú tienes que salir. He tenido que readaptar mi calendario de trabajo. A suponer, nosotros ahora, en el último trimestre de año, lo que hacemos es que hacemos desarrollo, hacemos scout, revisiones de guión, lectura de guión, para entonces ya en febrero o marzo volver a arrancar. Entonces nosotros, cuando digo arrancar es firmar. Entonces nosotros siempre firmamos entre marzo y octubre. Y en octubre paramos, porque entiendo que es el momento de nosotros como empresa, o sea, tuvimos que hacer ese reenver, esa restrucción en el calendario, porque no damos abasto. Entonces, ahora también le estaba comentando a Albert, de los cinco pasantes que entraron este verano a trabajar con nosotros, tres se van para México a una maestría. Entonces, yo pierdo tres personas ahora mismo, pero en dos años, tres años, van a volver con una formación académica que necesito. Entonces ya también tienen alianzas a través de productores relacionados en México, donde ellos van a poder hacer su pasantía también allá de su maestría. Entonces, esas personas las pierdo ahora, pero yo las recibo en tres años. Duran conmigo un año y pasan a ahí. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo constante. A mí me fascina la formación y es algo que es parte de mi responsabilidad social como profesional. Yo soy profesora académica en la universidad y en la oficina también. O sea, yo tengo, digo, la DIMAR es una ecuelita. Entonces, la formación va a ser constante porque, como tú dices, son diferentes géneros, son diferentes necesidades y siempre vamos a tener el reto latente porque van a venir más producciones, queremos subir esos números y para subir esos números necesitamos más cruz. Nuestro director, por ejemplo, de uno de los proyectos más taquilleros como Trabajo Sucio, lo llamó el verano pasado Hulu para hacer la primera serie de Hulu con un director de República Dominicana y es nuestro director. Él era asistente de dirección, hizo primero Trabajo Sucio, después La Maravilla, después Otra Calé el año que viene en una plataforma muy importante y para nosotros es un orgullo crear ese tipo de talento. La gente dice, ¿y cómo vas a hacer para retenerlo? Yo, de la misma forma que mi padre y mi madre no pudieron retenerme, yo no puedo pretender retener a mis hijos, ¿verdad? Al revés, lo que tengo es que soltarlos y cuando ellos entendan que tienen que volver a casa, ya volverán. lo importante es lograr ese balance entre crear todo lo que esta industria tan importante que el Antica está logrando, que es la de poder generar valor en empresas que vienen a República Dominicana cuando antes se iban a otros países y poder aprovechar esa base para poder nosotros elevar nuestro cine y poder competir cuando antes no podíamos exportarlo. Porque lo más estresante es oír constantemente ese disco rayado de cómo vas a exportar tu cine, cómo vas a exportar tu cine y eso es frustrante para los productores porque la realidad es que es muy complejo exportar el cine de cualquier país porque porcentualmente el cine que más se consume es el nacional en cada país y después un porcentaje el americano, un porcentaje muy mínimo el francés pero al final del día la gente consume los productos estadounidenses o los nacionales entonces es por eso que soy muy enfático con que la creatividad es la que nos va a llevar a poder tener esos casos de éxito. Un ejemplo muy sencillo mientras Albert estaba rodando con Shaman una película de cuántos millones eran Albert la de casi 40 estábamos estábamos nosotros firmando con un milloncito al lado ¿qué significa eso? que ellos tenían 40 y nosotros uno pero donde estaban rodando teníamos lo mismo entonces nosotros logramos apalancarnos de recursos naturales de un montón de características que ellos no tienen y nosotros si tenemos a través de nuestro crew que realmente yo que he firmado en un montón de países yo puedo decir que si me los pudiera llevar a todos me los llevara lo que pasa es que no puedo porque realmente el dominicano tiene una pasta súper diferente y es una industria muy nueva y la gente tiene unas ganas de triunfar y de trabajar que en otras industrias más maduras pues ya no tienen y nosotros estábamos rodando una película muda porque estamos tratando de innovar y diseñar en cómo nosotros poder exportar nuestros proyectos sin tener las barreras del idioma sin tener un montón de barreras que Shyamalan por ejemplo no tiene entonces es esa simbiosis esa capacidad de realmente retroalimentarnos como industria y si quiero dejar algo claro en este conversatorio es que realmente o trabajamos unidos o no llegamos a ningún lado y eso parece que es otra de las cantaletas verdad que uno siempre oye no tenemos que trabajar unidos pero realmente es la única forma de como industria seguir avanzando a la misma velocidad en que hemos venido avanzando y que no nos pase como otros países que entendieron en un momento que ya estaban a donde tenían que estar quitaron los fomentos dejaron de trabajar unidos y se destruyeron más rápido todavía de lo que sí y ahí vuelve al punto que decía la unión como gremio a nivel del sector privado es súper importante pero a nivel del estado también que haya todo un engranaje que funcione una institucionalidad que funcione para que sirva tanto las producciones nacionales como las internacionales entonces quiero cerrar con una pregunta ya vemos lo que hemos logrado en 10 años ¿cómo ustedes ven la industria de cine en los próximos 10 años y qué tenemos que hacer para lograr a esa esa visión que ustedes tienen volví a mirar a mí entonces voy a tener como que volví a hablar de primero mira yo encuentro que lo que estamos haciendo lo que se hizo antes es lo que es lo que sentó la semilla que está germinando entonces el futuro lo veo muy prometedor somos una industria creativa muy de mucho potencial lo hemos demostrado hemos sobrevivido situaciones que nos se nos presentaron como la pandemia donde no matter what se pudo formar se pudo tener la situación entonces mirando esa situación de la pandemia yo entiendo que nosotros tenemos la fuerza para poder seguir llevando cualquier otra adversidad que se nos presente me veo como profesora de cine que la nueva generación que viene es brillante creativamente o sea tienen visiones diferentes a lo con quien yo estoy trabajando ahora o lo que estaba trabajando anteriormente entonces lo que viene va a ser chulísimo yo veo mucho mucho interés en lo que pueda pasar la unidad es fundamental estoy muy muy de acuerdo con eso pero en el futuro yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que tener como industria es que nosotros somos una fuente de riqueza demasiado a menudo nosotros mismos nos ponemos en crisis por un cambio de ley y demás en cambio nuestro mensaje tiene que ser nosotros somos el paliativo a COVID somos el que fomenta el turismo somos el que crea empleo bien pagado somos el que trae cientos de millones de dólares al país en inversión extranjera ese es el mensaje que tenemos que tener unidos como industria y todo eso es exportar creatividad exportar nuestras historias y talentos al mundo pero si nosotros conseguimos industria que el mensaje sea a las instituciones del gobierno nosotros somos la ayuda a tu balanza de pagos a tu deuda pública a tu desempleo porque lo somos lo somos entonces me gustaría que en el futuro nosotros podamos como industria defender ese punto siempre con la razón que tenemos y si lo conseguimos cambiaremos la percepción de mucha gente incluido en las instituciones públicas que cree que el fomento es un peso para el estado cuando está demostrado que nosotros estamos creando riqueza abrimos cuatro o cinco hoteles durante la pandemia estaban cerrados porque los necesitamos en Samanad creamos miles de trabajos durante la pandemia trajimos los 200 millones trajimos a Brad Pitt y Sandra Bullock cuando todo estaba cerrado que es algo que os iba a decir o sea cuando toda República Dominicana estaba confinada decenas de millones de dólares llegaban a República Dominicana para producir películas con Lántica yo quisiera que igual que siempre que como tú dices ya sea del gobierno o del público en general siempre le tiran las piedras a la fruta o más baja y más madura ¿verdad? ¿por qué cuando llegan las decenas de millones en un momento donde el país está parado ¿por qué no salen también a decirlo? pues tiene que haber una objetividad ¿verdad? porque no hay ninguna agenda detrás de nada o quiero entender que no la existe entonces mientras todo el país estaba confinado yo creo que no sabía ni siquiera cómo recoger a nadie porque es que no había infraestructuralmente funcionando nada en el país y estaban entrando decenas de millones dicho sea de paso creo que la primera película en el continente en empezar a producirse justo dos meses después de la pandemia en República Dominicana que fuiste no sé si tú primero o yo pero estuvimos ahí eso es una belleza o sea ¿qué país puede decir que tiene? y es lo que siempre le digo a Mariana no pierdas la capacidad de reacción que tenemos en este momento al ser muy pequeños tenemos algo que otros países no tienen es una velocidad y una agilidad que burocráticamente otros países no se pueden permitir entonces están dadas todas las condiciones para alcanzar las metas que propone Albert y al final del día entre todos podemos pues llegar ahí hay algo súper gracioso que nos pasa cuando explota la pandemia y es que nos llega un correo de una de las distribuidoras más grandes del mundo que no puedo ahora mencionar hasta que se haga público y era tan grande el nombre de esa distribuidora que no le contestamos porque pensaba que era spam y un mes después escriben de nuevo y es que esa empresa no pone los correos y yo uy perdón es que pensábamos que era spam entonces esta empresa llega a donde nosotros y es porque se está dando cuenta que República Dominicana se va a convertir en un hub de producción a nivel mundial entonces está en nuestros manos ir mitigando los riesgos que venga por el COVID o por lo que sea pero como dice Albert no podemos estar siempre pivotando alrededor de eso tenemos que sacar la cabeza y como industria entender que somos más poderosos que eso que los cines están cerrados ya le buscaremos la web crear nuevos formatos los crearemos y ahí es donde Mariana juega un rol fundamental en cómo ir adaptando esta ley este fomento a las nuevas circunstancias del día a día que como ya que decía están cambiando a una velocidad que asombra para terminar cuando hace yo que sé 25 años yo le decía papá préstame la tarjeta de crédito que la quiero poner en internet para comprar algo mi papá me decía no eso seguro te la van a clonar eso va a ser una staff entonces nosotros no podemos convertirnos en lo que eran nuestros padres que era no, 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 no por miedo a esa innovación en miedo a ese cambio entonces a mí me parece brutal que todos los pot de leche y todos los creativos estén metiéndose de lleno en el mundo de los NFTs que el mundo del cine esté moviéndose a esa misma pues velocidad porque realidad es que los tiempos están cambiando tan rápido que o volvemos la innovación un pilar de nuestro día a día o nos vamos a quedar rezagados porque de nuevo hay países donde la financiación y el apoyo gubernamental es muchísimo mayor que el nuestro por lo tanto hay que apalancarse nuestra creatividad bueno yo creo que el mensaje es claro aquí me están haciendo señor la creatividad la innovación la unidad esta industria es pujante es resiliente generadora de empleos es el paliativo en el COVID y de hecho así lo dijo el BID en el informe que generó con SPI en el 2020 la industria creativa y el cine es la ruta para ir saliendo de esta situación así que bueno muchísimas gracias a ustedes gracias a ti Mariana y a ustedes por oírnos gracias